Última hora Última hora Un juez que conoce en primera instancia el proceso de extradición de José del Tránsito García Teruel, determinó en las últimas horas conceder la misma, según solicitud formulada por la Corte de los Estados Unidos de América para el Distrito Este del Estado de Virginia por hechos ocurridos posteriormente al 27 de febrero de 2012, presuntamente vinculados al tráfico de drogas. A García Teruel se le presentó acusación criminal en aquella corte por suponersele responsable del delito de conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos o más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína con la intención, y sabiendo que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos en violación del Título 21 del Código de ese país. El extraditable fue detenido el 9 de agosto pasado en la ciudad de San Pedro Sula por parte de elementos de la policía, luego de comprobarse que existía una orden de detención en su contra desde el 30 de septiembre del año 2016. En la resolución, el juez establece que se tienen por admitidos y evacuados los medios de prueba presentados por el Estado requiriente y por su defensa técnica en audiencia que se realizó el pasado 16 de septiembre. Luego del análisis de los elementos jurídicos correspondientes, el juez de extradición resolvió conceder la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos de América al Estado de Honduras en el marco del Tratado de Extradición Bilateral firmado por dicho Estado en 1909 y la Convención Adicional de 1927. Asimismo, se resuelve mantener el arresto provisional en el primer batallón de infantería, departamento de Francisco Morazán, mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso. La defensa técnica de García Teruel presentó, haciendo uso de la garantía de la segunda instancia, el recurso de apelación en contra de la resolución adoptada, por lo que el expediente deberá ser conocido en los próximos días por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para García Teruel, nacido en 1965 en el municipio de Florida, departamento de Copán, existía en Honduras una orden de detención en su contra desde el 30 de septiembre del año 2016. Según la corte estadounidense, es considerado un lugarteniente de la banda de Noé Montes Bobadilla, extraditado hacia los Estados Unidos el 22 de septiembre de 2017, con quien supuestamente traficaron cientos de kilos de cocaína desde Colombia, con destino a Estados Unidos y Asia desde el año 2014 y años siguientes. Última Hora Última Hora Última Hora Última Hora Última Hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.